La abuja con hilo blanco, con la perrucha en la torre de azul Con su del flanco, la herida aguda, la negra y ala de mi costado Con la abuja con hilo blanco, con la perrucha en la torre de azul Con su del flanco, la herida aguda, la negra y ala de mi costado Mi desventura Tu sola bruja, con tus puntadas lentas y largas, me abriendo su dura Cielo, 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 cielo como la herida juda y la negra y ala de mi costado, mi esventura. Con sol abrojada, con tus puntadas, mentas y dardas, de abrir su tumba, ciebala, 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 ciebala. Muda, boca, cerrada por amor, nunca. Ahora otra canción de Carlos Mejía, Daniel.